Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Iván Rivera Bustos. Esta es la información deportiva aquí en El Capitalino, correspondiente al 3 de noviembre. Iniciamos con el tema del fútbol. Una triste noticia con Diego Armando Maradona, quien apenas el viernes pasado cumplió 60 años de edad. Sin embargo, en las próximas horas va a ser intervenido quirúrgicamente de un coágulo en el cerebro. Pero aunque la noticia pudiera aparecer o la operación complicada, los médicos dicen que está programada, que no debe de haber peligro y confían en que el famoso pibe, el 10 Diego Armando Maradona, pueda salir avante de esta operación que, repito, está programada y en la cual, confían los doctores, puede salir adelante el jugador exastro de la selección de Argentina. Continuando con el tema del fútbol, siempre sí va a haber partido entre el Barcelona y el Dinamo de Moscú. Estuvo en la rayita este encuentro debido a que varios jugadores del Dinamo se contagiaron de COVID-19 desde el pasado fin de semana. Llegaron, de hecho, solamente tres elementos del primer equipo a Cataluña para el partido ante el Barcelona. Se practicaron el examen del COVID. Afortunadamente, todos salieron negativos y van a estar en el límite porque la UEFA permite como un mínimo de jugadores para este tipo de partidos. El que haya tres elementos, así que estarán estos trece jugadores y con seis canteranos para solventar el compromiso ante el Barcelona. De por sí, era favorito el Barça, pues con esta situación del Dinamo está muy complicada la situación para el equipo ruso. Nos vamos con más de la Champions, en donde continúa la jornada número tres. Buenas noticias para Héctor Herrera, el jugador del Atlético de Madrid. Un empate que tuvieron uno por uno ante el equipo de Locomotiv. Sin embargo, Héctor Herrera participó en los dos goles. Primero con un gran servicio para el 1-0 del cuadro colchonero y después en una polémica jugada en donde el balón le pegó entre el pecho y el brazo derecho. El árbitro tuvo que revisar el bar. Muy dudosa, la verdad, la jugada. Sin embargo, determinó que era penal y con esto se decretó. Lo cobró bien el equipo de Locomotiv y se decretó el uno por uno pese a que estuvo encima de la portería del cuadro de Locomotiv. El cuadro colchonero, Luis Suárez, tuvo un par de oportunidades. Sin embargo, finalmente el uno por uno. Historia también para Héctor Herrera porque llega a su partido número 46 en Champions League, empatando a el Chicharito Hernández, que tuviera también 46 partidos en su etapa en Europa que partiera desde el 2010. Héctor Herrera juega desde 2013 con el Porto y ahora con el Atlético de Madrid. Ya había superado la semana pasada cuando enfrentó al Salzburgo a Rafa Márquez, que tenía 45 partidos. Y es casi un hecho que va a superar esta cifra. Va a llegar a 47 el 23 de noviembre, cuando de nueva cuenta se enfrenten a Locomotiv, siempre y cuando el Cholo Simeone lo ponga de titular o lo meta de cambio al mexicano Héctor Herrera. Más resultados de la Champions League de esta jornada número 3. Real Madrid le gusta sufrir, sin embargo, se lleva la victoria apretadamente 3 a 2 ante el Inter de Milán. Iba ganando 2-0 el cuadro del Real Madrid, sin embargo, se dejó empatar y al minuto 80, anotación de Rodrigo, les dio el triunfo. Por cierto, en este partido anotó Sergio Ramos, el capitán defensa, que es un símbolo del cuadro merengue. Llegó a 100 anotaciones con la camiseta blanca y empató un legendario como Fernando Morientes. Y está solamente un gol de Iván, el Bambán Zamorano, que tuviera 101 anotaciones con el cuadro del Real Madrid. El Porto, buena victoria sobre el Marsella, 3 por 0 con el Tecatito Corona. Jesús Corona jugando muy bien, tuvo un par de asistencias. De hecho, la segunda para el tercero y definitivo gol, entrando al área, dando una asistencia de Taquito cuando tenía tres rivales encima, para darle el balón a Luis Díaz, el colombiano, que decretó el 3 por 0. Hubo tres goleadas históricas en esta jornada 3 de la Champions League. La primera de ellas, la del Bayern Múnich, que le metió 6 por 2 al equipo del Salzburgo. Después, 5 por 0, ganó el Liverpool ante el Atalanta de Italia. Y 6 por 0, el marcador también escandaloso del Borussia Mönchengladbach, enfrentando al equipo del Shakhtar. Estas tres goleadas que quedan para la historia en esta jornada 3 de la Champions. Y hasta aquí la información deportiva en el Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.